Recuperó una pelota de Hamilton Jiménez, se la pasó a Colito y a Tanta empató. En ese, la ley de Cones Arrado, Cones en Contra, fue para el Cadu. Después Tanta hizo unos cambios y mejoró, fue a buscar el partido y le echaron a Colito. Ese fue un gran error de Colito que fue con las dos piernas para adelante. ¿Estuvo bien expulsado? Estuvo bien expulsado, sí, no hay nada que decir. Y después, lo que pasa es que hubo otra falta para Atlanta, parecida, y no... No la misma vara. Claro, podía haber echado también al otro y ahí para el otro. Pero al otro le hizo una cercadilla de atrás. Sí, podía haber, lo molestó. Lo molestó. Está bien. Bueno, pero igual la Tanta con 10, que creó varias cosas y no pudo convertir. Y en un contragolpe, que justo había quedado Ochoa arriba, una muy buena intervención del 9. Dicen que se dio vuelta como una bolsa de papas. Para mí le pegó un taquito espectacular, hizo un taquito, para mí le dio vuelta la jugada. Sí, 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 yo oía. Muy buena, muy buena... ¿Todo se acomodó? ¿En la de penálisis? Sí. El que entró, Mateo Escobar, el que hizo el taco para Abilitario Velázquez. Sí, muy buena técnica, hizo un taquito para atrás, le hizo acordar a Bonet. Lo sorprendió. Lo sorprendió y... No tuvo más que enganchar. Se comió la pierna. Sí. Inevitable casi. Inevitable. Inevitable. Y bueno, pero en el segundo tiempo había dejado una mejor imagen a Atlanta que en el primer tiempo. ¿En el tercero se tiró bien en el penal? Se tiró un poquito, un segundo tarde, porque adivinó la punta. Adivinó la punta, no sé si le habrá a Rosado, no le pregunte eso. Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien. Acá, se vio el que nos vio... Levantó un poquito más, se dijo, en el segundo tiempo, pero Morales no terminó de levantar. Bueno, ahora yo lo vi por televisión, cómodamente, y bueno, un primer tiempo muy flojo, básicamente en lo que tiene que ver con el medio y con todo lo que tiene que ver con el lateral derecho, ocho, cuatro. Y bueno, ellos jugaron la vida, para ellos era un partido muy importante, no se jugó bien. Y bueno, el resultado del primer tiempo fue merecido para el... Después, a Atlanta en el segundo tiempo mejoró, levantó Seixas, como dijo Carlitos. Y después tuvo las contingencias. Las contingencias que son... Que si hubiera entrado la de Colombini o la de Mazzanti, a lo mejor estaríamos reciciendo. Aparentemente le cuesta un poco al equipo... Bueno, igual tenemos también que decir que nos faltaron como cuatro jugadores titulares, porque... Exacto. Y importantísimo, ¿no? Estaba Revitale, Enrique, el goleador Martínez... Sí, por supuesto. No es lo mismo, pero... Es un plantel amplio y creo que los que entraron también son titulares. No, no son titulares. No, pero puede... Si son suplentes, no son titulares. Pero son jugadores importantes. Sí, está bien, pero no estuvieron a la altura de los... Lo que está hoy es el nivel de Martínez. Pero al nivel de Martínez. Pero creo que se perdió. Simplemente por esa contingencia no fue... Porque lo fue a buscar, se perdió. Lo fue a buscar. Si hubiera bajado un punto, armado dos líneas de cuatro, dejaban los dos a... Claro, es verdad, porque si el marcador de punta no hubiera subido, en ese momento, capaz que era otra la canción. Bueno, uno de los cambios de Pepe fue meter la tesilla sobre el final para... Claro, por eso te digo. Que salió Caneo por tesilla para, bueno, tratar de sacar todo para arriba. Pero igual atacó a Tanta con tres hombres arriba. Sí, 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 sí. Colombini, Ollola y Mazat. Bueno, lo salió a ganar. No hay nada para discutir. A veces cuando querés salir a ganar, suceden estas cosas. Te agarran mal parado y te gasté. Fue... ¿Cómo? En el segundo tiempo no jugó. Lo planteó distinto, levantó muchos eljas, para mi gusto. Y entró bien Ollola. Ollola. Vamos, le pasamos la posta a vos, ¿verdad? Pero el parraje no está nombrado todavía. Ya está, yo te digo que terminó así, le aprueban a hablar todos. Pero un llamado... Bueno, un flojo primer tiempo de Atlanta. Jugó mal, realmente el primer tiempo jugó mal. La sacamos barata con 1-1-0. Ahora el segundo tiempo cambió el partido. Salió con más actitud, salió a buscarlo. Lo empató pronto y después, bueno, cuando lo echan a colito y se queda con 10, tal vez viene expulsado. Pero si expulsó a colito, tenía que haber expulsado al 5 de... Mandarle saludos a tu hija que te está mirando. Ah, un saludo a Andrea. Un saludo a Andrea. Y dice que no canté. Bueno, después me tenés que explicar el mail ya tenés me expulsado. Bueno, y yo pienso que lo tuvo para ganar Atlanta con un jugador menos. Ahora, lo referí es un tema porque realmente no perjudicó al árbitro. El penal no se discute, fue penal. Sí, fue penal. Fue claro penal. Pero si lo echa a colito, tenía que medir con la misma bala el Faucas al 5. Más suelto. Más suelto contra Oyola. Que si lo puso a colito, tenía que puse a colito también. Bueno, basta de llorar con los árbitros, José. A nosotros nos van a bombear siempre, así que hay que bancársela. Listo, está bien. Panchito, sigue. Bueno, una Atlanta que el primer tiempo coincidió con la mesa de que estuvo desconocido. La verdad que le costó mucho entrar en ritmo. El rival tuvo la ocasión del gol y también tuvo una más para poder aumentar un centro detrás de Franzoya que casi mete Velázquez. Atlanta como que quizá los primeros tiempos le cuesta, le ha pasado con Acasuso, le ha pasado con Barraca Central, le cuesta a entrar en partido. En el segundo se encontró con el penal en movimiento, gorró Franzoya. Desde ese momento Atlanta creyó que podía, al no liquidar al rival, podía tener oportunidades. Lo logró empatar, lo pudo haber ganado con la de Colombini, la de Masanti y la del tiro de fuera de Seijas y lo terminó perdiendo de una manera... ¿Fue parecido el gol que se perdió? ¿Fue parecido al de Benedetto? No, para nada, no. Primero, yo justamente iba a decir, uno iba a cerrar con eso. Las definiciones son distintas, primero que nada hay que entender el contexto. Porque primero... Hubo todo el partido de Colombini. Claro. Llegó, era sobre la hora. Era sobre la hora, llegaba más desarmado. El caso de Benedetto, primero que se enfrentó con el arquero, el arquero titular de la sección argentina. Y aparte, bueno, hay un mérito que como la chica. Y la pelota la tenía muy cerca. La de Colombini tuvo mucho más recorrido para ver si era por arriba, por el costado, por el... Entonces... Muchachos, reconozcan una cosa. El arquero suplenta no atajó mal. No, 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 atajó. No, 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 atajó. Esta bola de Colombini y de Massanti, porque no solamente quemó los balzas, porque Massanti tuvo un tiro también muy claro, porque el corredor te queda ahí, solo, estaba Massanti para estar al arquero, así que Atlanta perdió... Bueno, estamos en comunicación con Fabián Castro, el técnico de Atlanta. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo anda ahí la banda? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, todo bien. Te queríamos preguntar, primero de todo, ¿cómo están? Bueno, el turco está mejor, ya está a disposición. Fernando, Enrique, lo vamos a probar mañana, un poco en la práctica de fútbol, que hace mucho que no hace. Y bueno, Horacio no, Horacio está en recuperación y trabajando con los policiólogos. Así que, más o menos, ese es el parte de los lesionados. Bueno, entonces, por ahí podemos contar con... El turco puede ser de la partida y... Pero Enrique está en duda todavía. Vamos a ver cómo está. También tenemos en cuenta que después hay un partido entre semanas, así que... Por ahí, no sé, vamos a ver cómo está. Por ahí le damos algunos minutos ahora y después en tres semanas o directamente mañana o el sábado. No sé, vamos a ver. Mañana vamos a... Todavía estamos a tiempo de evaluar algunas cosas y... Y bueno, y ver cómo se siente, ¿no? Todavía no hizo ninguna práctica del fútbol de hace mucho tiempo. Ya hace más... Cuarenta días, más o menos, que no hace fútbol normalmente. Así que... Vamos a ver, tampoco lo queremos apurar. Ochoa Jiménez, ¿cómo anda? ¿Ya está recuperado? Y Ochoa Jiménez ya está bien. Bueno, esta semana está trabajando con normalidad. Así que bueno, también mañana creo que va a ser la primera vez que hace fútbol. Podemos hacer fútbol con él y que puede hacerlo de manera normal. Puede llegar a hacer de la partida también. Sábado. Sí, sí, obvio. Mañana miraremos cómo están todos y... Y después ahí decidiremos, ¿no? Que tenemos tres partidos en una semana. Claro. Sí, bueno, vamos al partido del fin de semana pasado. Acá estábamos hablando nosotros acá en la mesa. El primer tiempo como que fue un poco flojo, lo vimos nosotros. Después, el segundo tiempo, Atlanta levantó. Fue totalmente diferente. ¿Vos cómo lo viste? Y nosotros de adentro de la cancha tenemos alguna sensación. Bueno, vimos que el Cadu arrancó mejor, que empujado por su gente, nos fue arrinconando un poquito hasta que nos metió el gol. Después se dividió un poco más la pelota. Nosotros muchos no llegamos. Y el segundo tiempo arrancamos mejor nosotros. Pudimos meter el gol. Y después de la expulsión, este... Bueno, nos acomodamos como pudimos y sobre el final tuvimos un par de jugadas para definirlo. No lo pudimos hacer y... Y bueno, ellos habían puesto mucho delantero. Se había levantado, la verdad que... Un fuerte viento en contra, que no nos dejaba salir del fondo también con la pelota por arriba. Y bueno, tuvimos para ganarlo y lo terminamos perdiendo. Buenas noches, Pepe. Francisco te saluda. Te quería consultar... Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Te quería consultar porque dentro de las cuestiones, ¿no? Que siempre dejan las derrotas. Pero me parece que estos últimos partidos dejan una buena certeza. Que es, la verdad, la gran seguridad que tiene Alan Pérez. La verdad, una confianza y sobre todo una polifuncionalidad muy importante, ¿no? Porque lo hemos visto incluso acá terminando de volante central el partido pasado. La verdad que pasó un gran momento Alan. Y durante muchos partidos, durante muchos momentos, lo dominó muy bien a Velázquez, que es un delantero muy complicado. Sí, sí. Alan es un jugador con experiencia. Venía trabajando muy bien. Siempre aportaba al grupo, a pesar de que no le tocaba jugar. Cuando le tocó jugar de lateral izquierdo, también lo hizo muy bien. Y bueno, nosotros sabíamos que él jugaba en los cuatro puestos defensivos y también lo hizo muchas veces de volante central. O sea, esos cinco puestos los conoce a la perfección. Así que eso también era una posibilidad cuando lo trajimos de que pueda ser polifuncional. Así que está rindiendo y es un muchacho con experiencia y con mucha personalidad. Así que estamos muy conforme con lo que muestran. Me dio la impresión que Atlanta, con 10 y todo, lo quiso ganar por esos cambios ofensivos. Y también, como se olvidó que estaba con 10, lo perdimos porque lo quisimos ir a ganar, más o menos. Sí, sí, cuando teníamos uno menos estaba en cancha Mazzanti, Planeo, Ayola y Colombini. Y hoy vimos un poco con los jugadores los últimos minutos del partido. Y bueno, vimos que por ahí también el afán de ir a buscar un poco nos desprotegimos. Pero bueno, la idea que a veces también y la intención que tienen estos muchachos es de ir a buscar el partido siempre. Y bueno, nos desprotegimos por ir a buscar el partido y después nos pagamos por la guerra. Sí, sí, yo justo lo que noté, no sé si fue por eso, justo fue por eso, que Ochoa se fue para adelante y justo vino el contraataque y ahí vino la jugada del penal. ¿No? Sí, 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 fue así Axel. Lo primero había pasado Molina a tirar un centro, después pasó Axel. Y Axel también después quedó en mitad de cancha. Sí, medio resentido. Si bien teníamos un central más que era Nahuel, igual la citó a ir a darle una jugada y bueno, Velázquez es un delantero de mucha jerarquía y encontró la posibilidad de que hagan falta y terminó siendo penal. Así que, pero sí, creemos que siempre en los goles, obviamente hay errores. No, aparte, me parece que yo vi que muy buena técnica tuvo Velázquez cuando giró de taco y creo que Cherro no tuvo más que comérselo porque fue una buena gestión técnica del delantero. Sí, bueno, tanto Velázquez como Franzoya son delanteros muy interesantes. Son delanteros que vienen de muchos partidos de primera A y que allí en su cancha de local se hacen fuerte. Él es un jugador muy querido, muy representativo de ahí. Y creemos que era lo que teníamos que tratar de controlar, todo delantero de ellos. Y bueno, lo controlamos gran parte del partido, pero en el primer gol Franzoya pudo meter una linda pelota de gol y en el segundo gol es un penal que le cometen a Velázquez y que compió a que Franzoya. Así que a veces sabíamos que las cosas podían pasar por ahí. Lo contuvimos bastante tiempo, pero bueno, en el momento que tuvieron la chance no perdonaron. ¿Qué buscaste con el cambio de Milton? Por Yola, creo. Bueno, cuando nos sacamos a Milton, fue Milton hace ocho meses que no juegan 90 minutos. Y hace dos semanas estuvo parado, dos o tres semanas, por una distensión de ligamentos. Entonces creímos que dándole velocidad con Noyola, de un lado por afuera y con Masanti por afuera del otro, iba a poder terminar mucho mejor el partido Nacho, Colombino y que Milton, que, como ya te digo, o sea, yo creo que la última vez que Milton había jugado 90 minutos, habrá sido más de siete o ocho meses. Y como también estuvo lastimado con la distensión de ligamentos, producto de un partido mitoso, también llevaba una semana y media entrenando de forma normal. Así que creímos que iba a terminar el partido mucho mejor Nacho desde lo físico que Minton. Y después, bueno, de hecho tuvo una situación de gol Colombini, tuvo una situación de gol Masanti, hubo otra que el arquero salió fuera del área y lo dejó el arco libre, que también pateó Colombini. Hubo una pilada de Ollola por fuera que terminó en falta. Así que, bueno, preocupamos eso. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? José te habla, ¿cómo andás? Hola, José, ¿cómo andás? Bien. Este es del asesor técnico de la tribuna, antes del partido. No lo vamos a llevar más, ¿eh? Bueno. Que, Pepe, primero todo, quería agradecerte porque te viniste a sacar una foto con nosotros, que no lo haces cualquiera. No, por favor. Punto número uno. Y segundo, te quería decir, dale para adelante, hijo. A vos la gente, el 90% de la gente, te quiere y los que escriben boludeces, los que escriben boludeces, no les des bola, no les des bola porque acá la gente te quiere. Cuando vos salís de la cancha, la mayoría de las veces te alientas, viste, te canta el cantito que vos ya sabés. Cantale. Cantale, cantale. Que de la mano, de Pepe Castro, de la vuelta, vamos a... Por eso, no lo dijo. No, está bien, está bien. En la cancha le ponemos más tono. Bueno, así que, Pepe, el partido que se perdió el sábado fue una desgracia. Se perdió, se pudo haber ganado también. Porque, bueno, en realidad, lo que uno dice, lo dice de la sinceridad y de la honestidad. Y cuando recibe algunas críticas que pueden estar fundamentadas y que algunos lo pueden decir porque ven cosas que uno no ven, yo creo que cuando uno cree que las cosas están saliendo bien porque por ahí van varios partidos que no se pierde y que se gana de local y que a veces hay partidos que son difíciles porque después lo demuestran los otros partidos. Pero se puede sacar unos buenos resultados. Uno cree que las cosas están bien, pero sin embargo, por ahí es de Acasuso que se viene comentando cada uno de los partidos que pasan que a veces ganamos porque ligamos, que a veces ganamos porque nos salva el arquero, que a veces nos ganamos porque nos salva el 9. Entonces, uno lo toma bien eso, lo toma como con la... Deben haber algunos argumentos que dicen que deben ser ciertos y deben ser correctos. Pero entonces, cuando uno no ve las cosas, analiza, la verdad que todo el mundo sabe que yo no vine acá con una gran experiencia en primera división. Entonces, simplemente lo que dije, bueno, que cuando termine la primera rueda, todo el mundo, los que son encargados de hacer las cosas, nos fijaremos cómo estamos haciendo las cosas. Yo soy el primer crítico siempre, si las cosas están saliendo bien o están saliendo bien o mal, si las cosas, cómo me siento yo, si me siento bien o mal, y todas esas cosas. Tomar las decisiones siempre con honestidad y pensando en lo mejor por el club. La verdad es que se generó mucho lío y en el club, aparentemente ahora, hace un tiempo, siempre se genera discordia con las opiniones de uno, las opiniones de otro. Y bueno, pasó esto, la verdad que no tenía idea, no tenía idea de que iba a pasar, no quería generarlo. Hablé con unos chicos que son amigos de una radio, siempre me dicen de salir al aire y a veces puedo, a veces no. Bueno, comentamos algo, ellos después lo pusieron en la página y todo el mundo empezó a opinar. Y bueno, seguramente en el curso de mañana o pasado trataré de, porque mucha gente me estrelló por privado, mucha gente me llamó por teléfono, mucha gente me pusieron cosas en la página. Y bueno, trataré de aclarar un poco lo que pasó y explicar un poco la postura, porque no podía agradecer uno por uno, porque si no, no terminó más de escribir por teléfono. Pero si no, no sé qué fue eso. Feliz día del técnico, Pepe, de parte de todos los que se han dado en el año. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, hubo una buena voluntad en eso, no hubo intención de generar nada. A veces uno de adentro vive cosas, siempre digo lo mismo, han pasado infinidad de técnicos con un montón de pergaminos por acá en todo este tiempo y la mayoría se han ido con las manos vacías. Y la gente te quiere a vos. Y uno que a veces no tiene tanta experiencia, también puede ser, no le da vergüenza decir que quizás no está a la altura de lo que se necesita, que es ascender con urgencia. Y bueno, evaluar todas estas posibilidades, nada más. Soy honesto siempre y soy sincero siempre y tengo un cañón muy particular por el club. Nada, por supuesto. Y el objetivo es ascender y hasta ahora estamos a cinco puntos del primero con un partido menos. Si ganamos los dos partidos que vienen, vamos a estar a dos puntos. Y de acá la eternidad. Lo que yo quería saber, que nos des a nosotros los once titulares para el sábado. No, todavía no lo sabemos, la verdad. Mañana vamos a hacer fútbol, vamos a mirarlo un poquitito, a ver cómo están los lesionados, los que vienen de lesiones, quiénes son capaces de estar para jugar sábado y miércoles. Queremos ver también qué pasa con Luka, con Colito. La verdad que mañana vamos a probar un par de equipos y después el viernes ya decidiremos con quién afrontamos el sábado el partido y quiénes también pueden ser los que juguemos el miércoles que viene y después hay otro partido más el sábado. Así que bueno, vamos a tratar de elegir lo mejor teniendo en cuenta el cierre del campeonato. Colito por roja directa creo que son dos, dos mínimos, ¿no? Ahora no se usa más eso. A veces que por ahí, por roja directa, según lo que pase el informe del árbitro, a veces puede ser una. Ah, bueno. Así que bueno, estaremos atentos el viernes a ver lo que pase. Bueno, cualquier cosa, si necesitás un 4, acá Morón dice que no está en estado físico todavía. Bárbaro, lo ponemos entonces. Bueno, Fabián, muchas gracias por el reportaje y bueno, nos estaremos viendo el sábado. Vale, nos estaremos viendo el sábado. Un abrazo grande para todos. Y feliz día del técnico. Un abrazo grande. Y que le compre doggie para el perro. Un abrazo. Bueno, fueron las palabras del técnico. Bueno, caldito. Acá caldito para el perro. Bueno, Más Energía, batería para pilas, para celulares, para toda cámara de fotos, para todos los aparatos electrónicos. Sí. www.másenergía.com.ar Bueno. Esperá, esperá, esperá. Las manos mágicas de Villa Crespo. Viene allá con el 48564590. Los mejores masajes descontracturantes, drenaje linfático, quiropraxis, reflexología. Los mejores masajes, la mejor atención de una verdadera hincha bohemia. Y de una hincha pasamos a un gran hincha bohemia también. Vidrios Indus Glass. Los mejores vidrios, cristales, espejos, cerramientos y aluminio. En la calle Güemes 4054. El teléfono 4833-3143 o 4831-0559. La página www.induslasvidrios.com.ar De una vida bohemia. Acá, Roberto. Luisito, tengo entendido que Daniel, vos estás buscando y desarrollando, haciendo arreglos en el van. El pendorcho. El pendorcho. El cosito. Bueno, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde vamos? Vamos de Gabriel Mónaco. A Farretería Don Juan. Acá en Bonplan, 1523. Teléfono 4772-9529. Perdóname. ¿Sabés que si te hace falta el Poxypol el domingo y quizá, o se te salió un ganchito donde colgar la toalda? O un clavito. O un taludo, un clavito. ¿A dónde lo vas a buscar, José? De Farretería Don Juan. ¿Está abierto los domingos? Sí, por supuesto. ¿Etuves? ¿Etuidos, pintura, lo que sea? Todos los días, los siete días de la semana también. Perdón, ¿techeco? Todos, comprende. Membrana. De todos, también. Inodoro. También. Cerecita. Todos. Los siete días de la semana y los domingos también. Tiene de todos. La batería Don Juan. Bonplan, 1523. Ahora, José, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos no te tenías que comprar unas flores? Sí, querés comprar flores. ¿Qué? ¿Para tu novia? Florería Santa Teresita, Carlos Humberto, Campocha. Belaco y Dorrego. Tiene de todo. Sí. Camines, claveles, capto, orquídeas. Orquídeas salvajes. Le vende plantitas. Tiene un lolo que dice puto, puto, puto. Esa no está a la venda, ¿no? El lolo. No, el lolo no se vende. El lolo no se vende por nada. ¿Cómo dice el lolo? Decirle. Puto, puto, puto. Pero no importa. El lolo no se vende. Y yo le mando clientas. Una amiga de mis hijas en casa le mantiene clientas para que vaya y le va a hacer el ramito de novia. ¿Y qué va a comprar? ¿Una plantita de tomatito cherry? No, un ramito de novia. No, no. Se lo va a hacer. Uno de tomatitos cherry y le va repartiendo acá en mitad un tomatito. Debe ser. El mejor, la mejor florería de capital federal. Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no debe ser de todo el país? Una pregunta. ¿Me hace también Corona de Laureles como Julio César? De todo. De todo. ¿Ruda macho? También. Ruda macho, ruda hembra. Rudita. Ruda gay. Ruda, ruda. ¿Cómo cantamos? Luda, ruda gay. Luda, ruda, ruda gay. Bueno, escúchame. A todos los que quieran hablar con José y pasarle los chistes, pueden llamar al 15 5 736 4001. Si quieren salir al aire y hablar algo de Atlanta, también los atendemos. Hoy no hay chistes. Se me borraron todo el celular. Bueno. A ver, José, preparame los resultados. 15 5 736. 4001. ¿Para qué? Para salir al aire. ¿Cómo se voltó acá? Que no manden chistes para José. Porque dicen que son malos. Manden, manden chistes para José. Claro, pero que manden buenos. Un humorista los dice, ¿no? Muy bien. Tengo de resultado, casi. Se jugaron muy poquitos partidos porque con Indy Rubio que fue el sábado. Y el superclásico también. Ahora, vamos a la verdad. Al margen del resultado de que Atlanta perdió, los 2 a 1. Además, a un hincha de Boca le dije, Atlanta jugó, Boca se suspendió. No es un honor eso. Boca empató, Atlanta perdió. Bueno, está bien. Si empató, ahí nomás. No. Luisito, duele el empate. Duele el empate. No, viva ganando, José. Bueno, bueno. No importa, se finca la cancha arriba. Algo a todo no me va a preocupar eso. No. Te digo de retrucción. Bueno, dámelo, Luisito. Bueno, Defensores Unidos 2 a Atlanta 1. Fuira. Fuira. Boom. Fénix 1 a Cazuz o 0. Volvió a perder a Cazuz. Gran sorpresa. Vieron, cuesta la ganar. El técnico, desde que llegó Adrián Sornomás a Félix, no paró de ganar. Exacto. El Guapo, Barraca Central, que ganó 2 a 1 estudiantes. Cualquiera pierde. Acá no está nada dicho. Por eso, Pepe, dale para adelante, Pepe, que... Que todavía se puede. Falta mucho. Cambiando el largo y se puede. Santel Macero, Guay Urquiza 1. Y después el resto todo suspendido. El triunfo de la Guay nunca había ganado en la Isla Maciel. No. Y después el resto todo suspendido. Ya están reprogramados todos los partidos. Bueno, buscáme los 10 primeros, a ver si vamos a entrar en la Copa Argentina, a ver. Sí, sí, mirá, en este momento estamos terceros. Te digo, estudiante tiene 30, Barraca pasó a tener 27 y con un partido menos. Estudiante está al día con los partidos. Atlante tiene 25 con un partido menos. Alboy 25, con dos partidos y medio menos. Guay Urquiza 24, tiene todo el partido. Riestra 23, Saja Suso 22, Defensores Unidas 21, Almirante 20, Ateno 9 primero. Hasta ahora estamos en la Copa Argentina. Estamos en la próxima fecha. La próxima fecha, ya te la digo. Agordemos un segundito. Con esa calculadora que tenés ahora. Porque este celular, acá Fern, me está mandando un mensajito. Hoy ya la vamos a leer, en un ratito. Bueno, te digo la próxima fecha. Ya no hay partido antes de las 17 horas. Horario de verano. Ya cambió el horario. Cambió el horario. Bueno, a las 17 horas, Guay Urquiza al Boys. Ojalá que le echen un par de jugadores a la puta febrista. Es una cancha siempre difícil, a la nueva guardia. Flandria-Feliz. Riestra. Esto, Riestra no va a la mano. Se viene el debut de Guillermo Duro a Riestra. Sí, Riestra, Almirante 20. Tritanzuárez, colegiales, talleres, remedio escalada, comunicaciones. Todo esto partida de la disciplinadora. 19-30, nada de verlo por televisión. ¿Acá? Atlanta, JJ Turquiza. Todos a la cancha. Todos a la cancha. Acasuso, Sacachispa el domingo. El lunes, Barraca, San Miguel, español, defensores unidos. Y estudiante, Buenos Aires, San Telmo. Ese va televisado. Vivo complicado, tiene estudiantes. Sí, por eso. Así que, todavía no está nada dicho. Cualquiera le ganó a cualquiera. Así que, Atlanta ha vuelto a perdido. Tres partidos están acá, ¿bien? Tres partidos. ¿Cuántos empatamos? Ricardo. Empatamos varios. Empatamos varios. El equipo que más empató fue Tristán Suárez. Ya te digo, cuantos empatamos. Cuatro. No. Y te digo, Flavia, Flavia, San Telmo, Flavia, Barracas, Sacachispas, de Metrobot. Se la lengua la traba. Mientras José le pone fila a la máquina. Acá estamos con Roberto, con nuestro... ¿Vamos, Flavia? ¿Vamos, Flavia? No. Nuestro Flavia interno. Bueno. Vamos a empezar. Por mí. No, en aquella V la C estoy. Vos me tiraste al bombo. Partido. ¡Eh! Vamos a iniciar un poquito. Ahí ya la tengo. Cuatro empatres. ¿Viste? Cuatro empatres. ¿Guay? ¿Por qué salvo hoy? No, pero no me dan los resultados como salimos. Ah, pero lo que pasa es que la fecha todavía está... Claro, hay partido suspendido. Perfecto, perfecto. Acá ahora van encabezando las posiciones Luis y José. ¡Uh! Tres aciertos. Mirá. A mí ya mal. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará en la rotativa porque yo el otro día dejé una reemplazante. Sí, la verdad. Mi novia Sol le adivinó tres resultados y yo le adiviné uno. Mandamos un beso. Sí, le pasó a la izquierda y dijo que no puedo ser tan vergonzoso. ¿Vamos a la fecha? ¿Vamos a la nueva? Sí. Vamos a la nueva recha. Arrancamos. Dale. Empecé así. Guay Urquiza, ¿no? Para el país. Para el país. Para el país. Guay Urquiza. Espate. Así es por... Espata. Luis. Eh... Guay Urquiza. José, José. Es para que no se copie, José. José. Guay Urquiza. Guay Urquiza. Le vamos a agarrar caída. Yo me copio a José porque José sabe. Guay Urquiza. Che, juega en cuatro partidos. ¿Tú es tres? Guay Urquiza. ¿No va a lo que viene? No, no, no. ¿Cómo era? Atención. Atención. Riesgo de índice UV mañana alto. 10. Durante el día. El sol va a estar jodido. Hay que ponerse cremita. Bueno, ¿ahí el sol va a estar jodido? A la flau. Igual. ¿Quién nos pide? Es una... ¿Quién nos pide? No, prefiero a los chistes de José. Es el... O es el ultra por ultra violeta. Tengo muchos chistes de judío. Bueno, ahora vamos a... No, no, no. No, 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 no. Por favor, no. Flandria, Fénix. ¿Qué es que te pasa? Empate. Empate. Francisco. Flandria, Fénix. Eh... Fénix. Fénix. Local. Flandria, Fénix. ¿El visitante? Gana el visitante. Gana Fénix. Luis. Eh... Local. Empate. Erlito. Eh... Empate. Empate José. Sí, Flandria, Fénix. Empate. Carlito. Para mí... Yo lo sigo a José. Empate. Ah. Y si ganó hay que seguir al ganador. Soy exitista. Sokal. ¿Te llegó José? Riestra, Almirante Bronco. Fernando, Riestra, Almirante. Sí, sí. Andale, yéntelo. Empate. Riestra, Almirante Bronco. Empate está. No, 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 yo a verlo. ¿Pero que Riestra venía perdiendo? Sí, con Riestra. Ah, no, Riestra. Gana, gana, Riestra con gol de mi amigo Gustavo Benítez. Luis. Riestra. Técnico que le gusta gana. Porque le gusta un... Aguileto. Ese duró en su sastre. Empata. José, Riestra, Almirante. Riestra, Almirante. Y, viste, ya lleva como 3 o 4 perdidos. Ganó, ganó el otro vez. Riestra, no, perdió. No, no, ganó. No jugó el... Empate, Riestra, Almirante Bronco. Viste, se confió de mí. Ah, visitante. ¿A Almirante? Yo voy a Almirante. Tristán, Juárez, Colegiales. Tristán, Colegiales. ¿A quién te gusta más? ¿A quién me va a tener menos bronca? ¿O Priva o a Sandero? No, yo ya sé. Ah, a Sandero, a Fueiro. ¿Tristán o Colegiales? Amparo. Colegiales. Visita. Yo voto por mi amigo Vazalberga. Epa. ¿Ese es que le hiciste la nota el otro día? Sí, co. Empate. Es tu amigo, ¿no? ¿De quién? ¿Qué partida de hoy? ¿De tuyo? Tristán, Colegiales. Tristán, Tristán, Juárez. Opa. ¿Por qué tienes? ¿Vos se tiene amigo de 36? Empate. ¿No? El reglito. Sí, sí. El reglito, fantástico. Empate. ¿Yo que le sabés cómo salimos la semana pasada? Visitante. Ahora te digo. No se completó la fecha. Faltan seis partidos. Taller y comunicaciones. Taller y comunes. Fernando. ¿Qué es eso? Taller y comunes. ¿Qué es eso? Ah, qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Morón. Comunicaciones. Morón, Morón, Morón. Visitante. Espata. ¿Viste un parque? Sí. Talleres, comunicaciones. Sí. En escalada. Comunicados. Talleres. Talleres. Visito. Talleres. Carlito. Este es un duelo de necesitados. Comunicaciones. Ah. Vamos a romper el problema. Acazuzo saca chifras. Lo voy a orientar. Acazuzo perdió, pero venía ganando el partido contra Alboid, que se suspició. Sí. Un parque, ¿cómo? Morón. Acazuzo. Francisco. Acazuzo. Acazuzo con alguien. Acazuzo saca chifras. Acazuzo. ¿Cómo es, José? Carlito. Saca chifras, le va a sacar chifras. Aca, aca chifras. El equipo del Big Racing Tennis. Luis. Eh, Suso. Ah, el que tebe. Carl. Empate. ¿Se la jugó, Roberto? Empate. Barraca-San Miguel. Ah, mamá. Ah, sí, es un partido. ¿No cae Barraca de vuelta? Barraca. No cae tu guapa. Y Barraca viene bien, está ahí arriba, ¿verdad? Seguro que no tiene un partido. Y San Miguel viene picado. Pero, ¿qué coro con el último, con el técnico? San Miguel no ha perdido los últimos cuatro, ¿no? Sí. Es un partido chivo. Es un partido difícil. Empate. Platea buenos partidos, amigos, de visitantes. Francisco. Empata. Porque le espató a estudiantes allá. ¿Qué fue eso? Barraca-San Miguel. Con Barraca. Con Barraca. ¿Con Barraca? Ojalá que pierda, pero Barraca. ¿Visitante Barraca? Luisito. San Miguel. Eso. Eso. Platea buenos partidos, amigo, de visitantes. El otro día le espató el futero. Sí. Carlito, Barraca-San Miguel. Empate. Visitante. Visitante. El gallego, defensores unidos de sangre. Estoy bien. Español. Deportivo español, defensores unidos. El caldo. Empate. Lo voy a seguir, la fe. Empate. No va a querer perder el caldo. Francisco. Gana el caldo. Sí. José. Empate. Empate, José. Español. Y español. Español. estudiante de Buenos Aires, San Telmo. el consejero no lo ha contado y lo mal empate lo ganó San Dermo con lo menos amigo nuestro por eso dejamos empatar bueno, queda el último todos, no se empatan, todos da uno todos listo señores bueno, ahora llegó el momento llegó el momento del azúcar el momento de todo azucarado almíbar, la dulzura no, no, pero no tenga miedo como el toffee, una dulzura especial no va a cantar, hoy no va a cantar no trajimos no trajimos la melodía es difícil el chiste, es difícil porque va a estar ahora pero empezamos por lo más cortito a ver bueno dedicado a dedicado a quién a Chamolo Chamolo, amigo mío del Facebook a Tito Santos también también el adulto judío que pierde el pelo preguntándole al rabino ¿qué diferencia hay entre un judío que se queda calvo y cualquier otro hombre al que le sucede lo mismo es que el otro hombre se compra una peluca y el judío vende el peine Daniel no entendió Daniel no entendió ¿por qué no pueden usar peluca? no el judío pierde el pelo y el otro también entonces se quedan los dos pelados se quedan los dos pelados ¿vos vendés peluca? el otro se compra una peluca pero vos vendés peluca y el judío vende el peine eso no fue ninguna alusión para Sebastián en Don Porto que te están mirando él no usa peluca a Don Porto perdón los dos eran pelados claro ¿pero vos hacías negocio con la peluca? bueno, el judío vendió el pelo ¿pero vos hacías negocio con la peluca? no, no, no el otro puede comprar una peluca ¿quién le vendió la peluca? ¿qué peinera? ¿pantilla? no tengo la menor idea pero uno piso lo había sacado el judío no, 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 no no sé ¿tenés otro, José? ¿eh? otro más el último el último que te mandé esperá hay más hay más ¿cómo que vendás uno a Carlitos? el último que te mandé no, uno a Carlitos uno cortito uno cortito ah, no, uno cortito anda calentando no, yo es muy largo eso el cortito es como cortado al cancho, dale bueno, bueno te mando uno cortito a ver había una vez un hombre tan pequeño tan pequeño que en vez de viajar en metro viajaba en centímetro ¡como! 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 para todos los chicos de Festi Lindo que no quieran tomar la sopa le hacemos escuchar los chistes de José falta, falta uno más uno más ¿qué categoría de Festi Lindo? menos 10 uno cortito, uno cortito más uno más y después le damos al mayor dale el niño judío preguntándole al rabino ¿no hizo todo chiste judío? no, no, no temático hoy están así sí, 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 sí no, 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 no no te bloques la colectividad después no, no, dale está perdonado yo te perdono bueno, niño judío preguntando al rabino ¿qué hace un judío si tiene frío? se pone en la balad la estufa y si tiene mucho frío la enciende Mauricio Macri, ¿se aumentó el gas? Por eso tiene que ser mucho frío para que la sienta. Ese es un chiste político. ¿Y cuánto le vino de gas? No sé, puede venir 1.000, 1.500, 1.300 o 1.000. Che, pero a ustedes tanto le vino de gas? Sí. Se te siente más. Bueno, nosotros hacíamos con la brasa, ahí nos calentábamos, iba a juntar eucaliptus a la placita de los Andes, mi vieja con el tachito dulce de batata, un poquito de carbón, estábamos en la cocina así. Como la vieja época hay que comprar carbón, maderitas, hace un fueguito y ahí no gastamos nada. Nada, nada. Bueno, ¿tenés otro? Un poquito más largo. Un poquito más largo para que la gente siga tu ritmo y lo entienda. ¡Litmo! ¡Litmo de la noche! ¡Litmo! Ahí está. Un judío, el último que nos jodemos vos. La Bahía sabe cómo está, ¿no? Un judío hablando a su hijo. Este reloj permaneció... Perteneció al tartalabuelo. De mi tartalabuelo. Pasó luego a mano de mi bisabuelo. De mi bisabuelo a mi abuelo. Y de mi abuelo a mí. Padre. De mi abuelo a mi abuelo. Padre. De mi abuelo. De mi abuelo a mi abuelo.